Hola muchachos, continuando con la clase de nuestro API REST con Python y MySQL vamos a detener por un momento nuestra aplicación, vamos a darle clear y vamos a instalar algunas librerías necesarias que vamos a necesitar vamos a darle aquí pip install y vamos a instalar el Flash SQL Alchemy ahí esperamos un momento el Flash SQL Alchemy es un módulo que vamos a necesitar para conectarnos con base de datos SQL ya procedimos a instalar ese luego vamos a instalar el Flash Marshmallow así vamos a ver no se escribe así esto para que nos sirve? esto nos va a servir para definir esquemas de nuestra base de datos ya luego necesitamos uno más que va a ser el Marshmallows con el SQL Alchemy son librerías entre ellas entre la Alchemy y el Marshmallow vamos a darle SQL Alchemy y también instalamos luego nosotros para poder conectarnos a nuestra base de datos MySQL necesitamos un driver así como para conectarnos a MongoDB SQL, Postgre y cualquier base de datos y cualquier base de datos necesitamos que Python descargue una librería necesaria bueno, un driver necesario para que se conecte con MySQL y ese es Python MySQL pip install pip mysql damos enter y lo instalamos listo una vez instalado todas estas librerías ya procedemos a regresar a nuestra aplicación cerramos nuestro terminal por un momento y vamos a trabajar aquí este approp le vamos a poner aquí con un michi michi es para colocar los comentarios en nuestra aplicación vamos a colocar aquí mensaje de bienvenida mensaje de bienvenida ya está que vamos a proceder a nosotros ahora aquí en frontflash import vamos a llamar a las librerías que hemos instalado vamos a darle frontflash sql alchemist import sql alchemist también vamos a llamar a marshmallow vamos a llamar flash marshmallow import marshmallow y aquí en flash vamos a llamar uno más que se llama request para las respuestas que vamos a tener en el get y en el get por ahí ya está ya tenemos todo lo necesario que vamos a hacer ahora debajo de app name que es nuestra aplicación ya vamos a darle la cadena de conexión aquí vamos a darle app punto config punto config ya abrimos y cerramos corchetes y le vamos a dar igual aquí vamos a abrir comillas sql esto lo voy a copiar ya el sql alchemist porque esto viene de la documentación del sql alchemist o sea deberíamos colocarlo tal cual está ahora luego viene ya nuestra cadena de conexión también lo voy a copiar para que se puedan guiar vamos a darle aquí y pegar es de mysql más pymysql aquí va el usuario con el cual nosotros vamos a acceder a nuestra base de datos después de dos puntos debería venir aquí la contraseña pero en este caso yo no tengo contraseña en mi servidor SAM ya pero en caso ustedes la tengan va en esta parte de aquí la contraseña arroba localhost que vendría a ser el servidor y el puerto en el cual está corriendo el SAM que vendría a ser el 3306 luego el nombre de la base de datos que le vamos a poner este nombrecito de aquí vamos al phpmyadmin ya aquí actualizamos vamos a darle nueva nueva base de datos y aquí le damos utf spanish guión abajo site yo siempre coloco esto para no tener problemas con con las teams y algunos caracteres especiales vamos a crear ya está y tenemos aquí nuestro nuestra base de datos creada lo que vamos a hacer desde la aplicación es que la aplicación misma nos cree la tabla ya nos cree la tabla después de esto vamos a agregar esta línea ya esta línea nos va a servir para que no nos esté saliendo alertas o warners ya de la conexión con que vamos a trabajar también les quiero mostrar la documentación ya que cuando lo mandé a producción este la aplicación que estuve realizando me tuve que guiar mucho de la documentación por ejemplo fue con mysql igual pero obviamente el servidor si tenía clave si vamos aquí a sqlalchemy.org pueden encontrar toda la documentación disponible en caso le salga algún error incluso les explica cómo generar la tabla y en qué tipo de datos lo pueden crear muchas cosas interesantes incluso tiene más conexiones por ejemplo el tiempo de desconexión también que podrían controlar por aquí donde está aquí miren aquí decía en la cadena de conexión ya mysql pmysql el user y al pass y aquí su servidor y el nombre de la base de datos y también podrían colocarle el utf8m4 en este caso yo creé la base de datos con con ese coletion ya para no tener problemas no se olviden la dirección listo muchachos hasta aquí ya hemos creado nuestra cadena de conexión ahora vamos a inicializar nuestra nuestro sql alchemist y vamos a indicarle que instanciarlo con nuestra aplicación vamos a darle vd igual sql alchemist ya eh abrimos y cerramos paréntesis y le decimos app listo después de esto vamos a instanciar también el marshmallow en una variable nma y vamos a decirle marshmallow app ya está después de esto vamos a crear nuestra clase o bueno nuestra clase que también va a ser nuestra tabla que se llame categoría vamos a crear una clase que se llame categoría ya y este va a tener como db model ya este es propio de las librerías que hemos instalado vamos a darle dos puntos y aquí vamos a darle los campos que necesitamos vamos a darle cat id igual a db punto column column ya vamos a darle aquí que es de tipo íntegar coma y vamos a decirle que es primary key igual a true primary key igual a true ya está ahora vamos a crear dos campitos más que sean cap none y el otro que sea cap descripción de esta manera este vamos a darle db column la c mayúscula no sé por qué no me está escribiendo ahí está vamos a darle db string punto string por momentos no me no me escribe el comando que quiero y vamos a darle un tamaño por ejemplo 100 y al de descripción de igual manera vamos a darle también 100 ya lo mismo vamos aquí abajo y vamos a declarar el constructor cada el constructor para que cada vez que se instancia en la clase este reciba los datos ya vamos a darle aquí def init cada vez que se inicialice vamos a darle self aquí vamos a darle cap none aquí cap dest dos puntos y aquí vamos a decirle que es tipo self también punto cap none igual a cap none vamos a dar un espacio aquí vamos a darle aquí self también y vamos a darle aquí cap desk igual a cap desk ya está ya tenemos nuestro primer modelo luego después de eso vamos a decirle que se cree la tabla ustedes pueden agregar muchas clases más acá arriba y luego le vamos a decir que se cree la tabla vamos a decirle db junto create all abrimos y cerramos paréntesis ya está luego creo que hasta aquí si ejecutamos debería crearse nuestra tabla categoría vamos a abrir nuestro código y vamos aquí a darle donde estás aquí está vamos a copiar esto un momento vamos a darle clear clear y vamos a darle python app slash categoría punto py vamos a darle enter no hubo ningún problema vamos a visualizar nuestro phpmyadmin y ya tenemos creada nuestra tabla categoría con los tres campitos que habíamos colocado ya eso lo va a hacer solamente una vez es muy conveniente para incluso poder crear la base de datos desde aquí y no tener que ir al phpmyadmin vamos aquí vamos aquí recuerden que cualquier duda o consulta realicenlo en la caja de comentarios y apenas lo apenas tengo el tiempo les contestaré continuamos en la siguiente clase vamos a ver